Ya, 2 de diciembre, estamos en la Sierra del Segura. Un saludo a mi amigo David Ruiz, que lo está pasando mal, para que se recupere. Y esto es lo que hemos cogido. Faisanes, lesinus lepidum, miniscalos, sobre todo. Faisanes, hay muchos. Algunas llanegas blancas. Carnet, hidrofuro rússula. Y un poco de todo, porque nosotros cogemos un poco de todo. ¿Vale? Ve cortando.